Yo nunca veis, largo, en nota tu artículo, este es largo. ¿Puedo darle vuelta? ¿Vas aquí para Ana, por favor? Claro. Esta bonita. ¿Puedo luciendo un bluzo verde? Aquí ahora vos hecha, está aquí el flor cubo. Este es el penano de Visual C, presentado para Heaven's Heart Studio. ¡Un abrazo! Traerón, 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 una belleza de peinado. Michael Jackson, tu es muy guapo. ¡Oh, pi bonito, poca me queda! ¡Un aplauso, Pe! Nos siguientes modelos directamente por DeRoy, de Santos. ¡Esta aquí está, nuestro poderoso presidente de Cainadi, de Heaven's Heart Studio! ¡Qué belleza! Mira, es partida en su frente. ¡Ay! Es partida, es herói de Santos. ¡Aló, cuento más aquí, ¿vána? Colón, papá, el público. ¡Esta bonita! ¡Un colón maestral! ¡Es colón de cofé con leche, pero de más cofé con chardín y leche! ¡Qué bonita paqueta! ¡Un aplauso! ¡Ahor, para nosotros es un gran placer! ¡Y nos vamos a presentar ahora el cómico número uno en su barrio! ¡Use señor, Augusto! ¡Agusto es un cómico, hope que conocí en Hollywood Air Fashion! ¡Algo mal! ¡Use señor, Augusto! ¡Ahor, para nosotros! ¡Bom, vienen! ¡Gostéis! ¡Bom, bom! ¡Tacirante público, me queman los operadores, ¿no? ¡Ahor, no! ¡No, no, no, para nada a vuestra! ¿Todo el gusto! ¡Todo el gusto! ¡Sí, sí! ¡Que menos, no rompe tampoco! ¡Todo el gusto! ¡Ahor, para nosotros! ¡Ahor, calado! ¡Hor, bueno! ¡Cuánto tarde! ¡Cuánto tarde! ¡Cuánto tarde! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Qué te gusta? Mi papi no, mi papi no, mi papi no. Entonces ahora mi papi no, mi papi no. Mi papi no, mi papi no. Entonces mi papi no, mi papi no. Si, ¿qué te gusta? Si, ¿qué te gusta? Lego, me papi no. ¿Qué? ¿A gusto? ¿A gusto? ¿Dani? ¿Dani, Diego, para que te distanque con el coño? ¿Verdad, mira, acá van a otro coño? ¿Dani, Diego? ¿Dani, Diego? ¿Dani? ¿Dani? ¿Dani, Diego? ¿Una gusto con la Crescenta? ¿Dani, Diego? ¿Se va a ir畫 no spot si aquí en el show? Es hora de llegar. Es hora de ir a Hollywood Air Fashion. Después de tanta preparación, con Norín Barbuquer, también busco un estilo, fuera de Italia, para presentar agua. Nosotros vamos presentar nuestro modelo con Elsie, que también presenta un peinado de Norín Barbuquer. Me voy a estar llenando agua aquí. Pero me emociona. Pero ahora es hora de llegar con Elsie, para presentar el peinado con Norín Barbuquer, preparándonos. Un aplauso para Elsie! Elsie, Elsie, ¿de qué? ¿De cómo? Elsie, ¿de qué? 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 No, 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 no! No, 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 no! Ajiwara. Elsie, ¿de qué? ¿De qué me matará, ¿donipple? No, hola! Aquí tú estás, aquí está. Elsie, ¿de cómo no asintela con una rengada de peñado, Elsie? No, no, no. Si me matará? Si, hola, hola! Elsie, ¿no me matará, Elsie, no me matará, Elsie, ¿de qué? Elsie, ¿de qué? Elsie, ¿de qué? Me matará? Me matará, Ay, porco. Juan donando! ¿Cuál optimo yo hago! ¿Están locos, House 60 o no? judía ¡Ven! ¡No no! ¡Me together! ¿Qué piensas? ¡Ay no, carabos! pues acquired ¿Quién está salvado con su mano? ¡A couple! ¡A two grandes Bellos! ¿Quién está salvado? mostrar mostram basta basta ーい basta basta mostram bast mostram 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 por mostram esta aquí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa con la gente? ¿Qué te pasa con la gente? Ay, Greg. ¿Qué te pasa con la gente? Vivian, va a mirar. ¿Qué te pasa con la gente? ¿Qué te pasa con la gente? Si te gusta tener relación con la gente, ¿verdad? ¿Qué te pasa con la gente? ¿Y tú te ganas? ¿Ey? ¿Ele va a ir a mi hotel con Vivian? ¿Sí? ¿Quién avisar a mí? ¿Tú... ¿Tú... ¿Qué te pasa con la gente? Tú... ¿Pero mí? Si, ¿no? Sean, ¿tú? Bienvenido. ¿Tú me preguntas... ¿Tú, respuestas a los jugadores? ¿Tú, no le das? ¿Alto? ¿Tú, no le das? ¿Qué te pasa con él? ¿Qué te pasa con él? ¿Creo? ¿Por qué te pasa con él? ¿Por qué te pasa con él? ¿Cuáles te pasa con él? ¿Tú? ¿Me acuerdas? ¿Quién te confía en tu desconfianza de mí? ¿Quién? ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? No, no, no. No, no, no. Ok. ¿Quién es tu hijo? La vida es un espacio entre nacimiento y muerto. Cuando tú tienes un espacio, te ponemos un poco de cosas que te preocupes. ¿Vale? Cosas malas y pocas. Dóxido y amargas. Te ponemos un tiempo de vida, secura, envidia, odio, criminalidad, desengaño, yúbicos, porque hasta redache. ¿Quién es tu hijo? Cosas no me dio un mínimo de idea de que carajo me da vez en la piaña que llevo, ¿sabes? No, no. Ahora, vamos a escuchar. Si me daba de manera, a favor, esta, que en la cuenta tu rende, ¿qué te pasa de acá, entre nosotros dos? ¿O sea, como nos llamamos? Maná con su seno blá. ¿Sabes qué es lo que me? Es lo que me da hora con dos senos no hay, ando a su control. Entonces, mire que no te invita de enfrentar esta con la cuenta de pleito. ¿Sabes qué? Para vergüenza. Porque si no lo dice, mire, 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 ahí va para papá, y a un coche a mancha, y a un coche a mamá, y a un coche a mamá, y a un coche a mamá, pero no está no a dónde. A ver, sí que voy a contar. Sí que voy a contar. ¿Vale? ¿Qué te pasa? ¿Qué interés? Nunca vas a apuntar con la vaina de trabajo. ¿Qué te pasa de repente porque estás con la vaina de trabajo? ¿Diste? ¿Cuándo estás? Con la vaina de trabajo. Vamos a ver si está en la vaina, papá mira. ¿Va? ¿Va? ¿Puedes mirar cómo está acá? ¿Puedes mirar cómo está escondiendo el secreto, papá? ¿Entendemos una cosa aquí, Glenn? ¿Cómo te sale con tal payasada, ah? Que escondemos el secreto? ¿Ahora es el secreto y no está en la vaina de trabajo? ¿Va? ¿Va? No puede decir que no te sale con tal payasada, ¿no? ¿Va? 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 ¿Vas a comprar? ¿Va? 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 Vale la pena mí, la Buняza, sirva. ¿Va? ¿Va por favor? ¿No perdemos el tiempo? ¿Va, Señor? cuarto. Sí, seguimos. Vamos a bellas cosas más como tú. en la altura de quién está. Pero pide una cooperación, vamos a recuperar. Ahora que el costo pasa, no culpamos después. Ok. ¿Y vosotros no? No sé quién te referí, pero el costo me avisar. ¿Quién te va a decir? ¿Quién? Guardando la zona, lo que tú nos contamos, no? No te dudas de lo que te va a decir. ¿Quién te va a parar? ¿Quién te va a parar? ¿Vale? Bien. ¿Vale? Antes. ¿Vale? ¿No te damos a trabajar? ¿No te vamos a trabajar? No. ¿Vale? ¿Si esto? ¿Vale? ¿No te quedas? ¿Ara vez? ¿Lo siento? ¿Qué río? ¿Do qué le da la… ay, no, a mi chico de mi chico, ¿verdad? seguimos ahí, ¿vale? si antes, o tú ahora que vienes a trabajar te vas a fumar, llegas a contar a mi situación, un poco, vean como mira, no entiendo. y otra cosa, gente fuma con mucho chiquito, no se agrae mucho. ¿sabes? No entra para ver tú lo cual con antes, de gente no pisa. ¿Vale? A ver, en y yo, un costumbre de mi chico, va a haber, hay acá mi madre, ¿verdad? ¿sabes? Si te subo un chico, ¿verdad? ¿Pero por qué te quedas nervioso? ¿La vida es nervioso aquí, compadre? Me despertaba, ¿no? Pero vos no queres atender. Ahora vas a preparar y conservar un supuesto amistad que vosotras te queres. En vez de borrar un matrimonio. Y vas a tomar un bobo perdicionado, ¿sabes? ¿No vas a ver con eso? ¿Qué te comete? ¿De cómo? ¿Vas a llamar un bobo? ¿No? No, 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 no... Allí te explicas. Je te abrigo el roubo. Allí no te voy a entrar en la mano. Allí no me gusta y voy a empezar. Que no me gusta. ¿Vas a convencer? Por lo editar, le voy a hacer un labio como tu te vas a llevar. Eita como tú? Un hombre vengativo riguroso así, ¿no? ¿Vas aahuart para no conocer perdón? Eita me sabe, ¿no? Ojalá nunca es supuesto un buen amigo que me gustan. No te lo harían. ¿Vas a decir, no? Pensa que voy a seguir, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días! Solo un camino sin un enterrante. ¿Vale? 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 Antes, un ángel que banda y un diablo que banda. En el guardador, el ángel que está en el diablo, es muy bueno, y le damos a otros. Pero para ese hombre, él me ha influenciado, un diablo cada banda. Un ángel que banda. ¿Vale? ¿Canto apuntan? ¿Cómo es feliz pareja con los dos de aquí? ¿Vale? Un árbol. nuestro cuerpo en ese lugar. Pero tendrían Kuricos, un periodino de la muerte sin valor... Si tuviese nada. Entonces, cuando estuve en casa, tengo que esconder para tener vergüenza para lo que no hay a mí. Y me tengo ganas para un día, me voy a hacer algo malo, ¿no? Para que no me contamos de llevar, ¿sabes? Pero a mí no puedo, eso me da sin vergüenza, pero no es bueno. Entonces, gracias a Dios que nos da la casa, me da la trama de mi casa. Entonces, si está para dar control. Entonces, no tiene nada otro para mí, así, ¡ay, ay! Y si, me acabo de hacer una marcha y me tiene que ofrecer mi culpa para mi profesor el trabajo más viejo que existía en el mundo. Entonces, me engañe y sé cuando hago lo puedo sobrevivir. ¿Se puede, cuando lo puedo soportar? ¡Vinchi! ¡Cumbia vacía! Cumbia vacía, me da tener... ¡Muerto! Sí, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Hombre, macho! Pero voy a olvidar una cosa, ¿vale? No entiendo macho, pasó de la ceja a boas a mí. Mentira, no supongo que no. Ay, hace un favor, quita fue mi vista, ¿entendés? Hace un favor, quita fue mi vista. Yo no cuento mi voz, verdad. Minho boba, hace un favor. ¿Pasó que iba a querer? Cuando yo me tengo ganas de seguir pirabocala, ¿qué denan? Mucha pobola, que pobola, fue menta para atrás de esta frega, ¿qué denan? Ni siquiera un babien, ni siquiera un sunt, ni siquiera un braza. ¿Vas a querer, ah, ¿verdad de mí, ay? Me dijo que era soportar con el canto que se acabó? Ay, mi yo no cuento mi voz así, ¿verdad? Ni siquiera, está debajo de este cajón, le buscamos el cálculo de mí y el duro. Ni siquiera un buscamos el cálculo. Ni siquiera un poco más. Ni siquiera hay mucho más ambiente. Ni siquiera un poco más. Ni siquiera un poco más. Ni siquiera un poco más. Ni siquiera, pero voy a explotar. Quizás, botiras, ¿no? Pero vos preocupamos, no? Los regalos, ¿me están en la comida? Quizás, ¿qué? ¡Pareo! 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 ¿Qué te pasa? 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 Después de una primera discusión, me indica que la dice que va a hablar. ¿Qué te pasa? Ah, ok, ok. Tiene aquí otra cosa. ¿Va a acordar de que me avise que alguien que traje en el hotel? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, ¿qué te pasa? Esto está bien. No, en serio, otra cosa. ¿Cómo se termina? ¿No? ¡Qué te pasa! Tranquilo, no te da burro, ese sistema, que cosa que hay, no, no te encuentras de nada.